Auditarán las viviendas del fraccionamiento Félix González Canto en Chetumal por parte del FOBISTE, dado que 91 de estas construcciones tienen daños estructurales. Toda esa documentación la voy a mandar a la Ciudad de México, para que la Ciudad de México mande la investigación de la Contraloría, una auditoría de la Ciudad de México venga al FOBISTE, a las viviendas del fraccionamiento, a checar en qué está otra más vivienda ahorita. La vivienda no tiene mucho que se entregaron, tiene 4 o 5 meses y tienen un seguro esas viviendas. Son 91 viviendas que estamos ahorita en espera de que manden la documentación al FOBISTE. Sin embargo, pese a que se ha detectado estos fallos, los propietarios de estas casas no han acudido a realizar la forma de esta solicitud para una auditoría, lo que podría retrasar aún más la reparación de las mismas. Para que se pueda modificar, entonces ahorita yo sí le pido a los compañeros que no han ido a firmar, que por favor vayan a firmar, porque uno hace lo posible, pero no es justo que a veces los compañeros como que no les interesa, son sus casas de ellos. Entonces yo sí les pido que así como muchos han tomado la molestia del sindicato de 9 de la mañana, de 8 y media a 8 de la noche, pues también les pido a otros compañeros que vayan, por favor, porque yo no puedo esperanzarme de uno o dos, para que no mande esa información a México. La auditoría será realizada por personal del FOBISTE hacia la empresa constructora de este fraccionamiento. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.